Esta mañana es un día muy importante, ya que se celebra a nivel nacional el Día del Abogado, fecha que se conmemora en honor a un gran abogado que, a mención del historiador Jorge Basadre, fue una luminaria del derecho. Y, sobre todo, en esta fecha tan especial, todos los abogados lucimos con orgullo este símbolo que es la estrella que dignifica la profesión del abogado, noble profesión que justamente hoy día celebra a nivel nacional una fecha tan importante. Y el Colegio de Abogados del Santa la celebra iniciando una serie de actividades programadas para esta semana, con la feliz coincidencia de que el día de hoy, domingo, fecha en que se guisa tradicionalmente el pabellón nacional, sea 2 de abril, que enmarca esta fecha tan importante. La noble profesión del derecho obliga a todos los abogados a ejercer su profesión con dignidad impregnado de los valores de ética moral. Mucho más en estas situaciones que están viviendo dramáticamente nuestra ciudad y todo el Perú, a raíz de estos desastres que la naturaleza ha ocasionado en todo el Perú. La profesión del abogado también entra a tallar en estas circunstancias y el hombre del derecho se transforma, ya no solamente para aplicar las leyes, sino que cumple un rol social, un rol que debe ser el de apoyar en la reconstrucción nacional, pero apoyarlo impregnado justamente de estos valores de ética, de moral, para que nuestro país salga adelante. Esperamos todos los aquí presentes que el Perú vuelva a renacer con fuertes bases sólidas de amor y solidaridad, porque la solidaridad se está demostrando día a día y lo vemos como los medios de comunicación difunden esas muestras de solidaridad nacional de todo el pueblo peruano, pero también nosotros respetuosamente invocamos a nuestras autoridades que esta reconstrucción sea hecha en forma y arreglada a ley, beneficiando a los que verdaderamente lo benefician y dejándose de beneficiar a los que deben de serlo. Esta mañana hacemos una oración también para todos aquellos abogados que ya no están con nosotros, que han partido al cielo y que desde ahí grandes juristas, grandes hombres de derecho, estoy seguro que iluminarán a todos nosotros, que todavía continuamos en esta brega del derecho, que todavía continuamos con ese espíritu de solidaridad, que todavía tenemos esa fe de que el Perú va a cambiar y las leyes siempre deben mejorar para el beneficio de todos nosotros. Muchas gracias y feliz día del abogado a todos.